¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Y tú? Elzavila, que como me vuelvan a llamar del colegio, me vas a escuchar. No empieza que ya me voy. Eh, sí... Vale, ¿tú dónde estás ahora? ¿Por qué yo también llamo H? ¿Qué clase de nombres conbes para llamarte H? ¿Humberto? No, Hilario. Hugo. Te estás compitiendo de persona. Fíjate. Pronto sabremos si eres tú. O debería decir. Tú deberías saber si eres tú mismo. No. Dos chumitos más, por favor. ¿Y qué? ¿Ves alguna churra que te guste o qué? Que hoy es tu día, tío. Cumples 19. Alguna tiene que caer hoy, eh. No sé, alguna hay, pero... Es que estoy reventado de fuerte. Puta sangre gilipollas este. Estoy... y encima del alcohol estoy a dormir. Entre gilipollas, ¿sabes? Pues voy a la biblioteca. ¿A la biblioteca? ¿Pero tú estás mal? Que no vivimos en la prehistoria. Necesito internet. Dale con el internet. Pues es lo que hay, desacostumbrándote. Pues lo que hay es una puta mierda. ¡Que no me chilles! ¡Ya me quites todo! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Me enlaza! ¡Dejadme en paz! ¿Qué? ¿No querías que te soltara gilipollas? ¡Quieto! Venga, vamos a brindar por tu cumpleaños. Venga. Hay uno más que parvenir. Y los que quedan... Venga, vamos a ver Chupito, se nos ha visto una vez, que lo estamos esperando. Ya vamos, cariño. Estaba por la última ronda. Tiene derecho a beber unos Chupitos, ¿no? Que se nos está haciendo un hombre. Otro pequeñito. Vamos. No intentes nada. No pongas la mano en el hombro. Primero, empezamos. Segunda ronda. Segunda ronda. ¿Cómo definirías a un hijo de puta? Lo que eres tú, maldito, cabrón. Para llorar, alma. Ven, empezamos a dibujar con tu mamá. Vámonos, vámonos. ¿Y tú cómo te llamas? Ginebra. ¿En serio te llamas Ginebra? Mi madre era inglesa, desgraciado. ¿Y alcohólica? Eh, era el nombre de mi abuela, no te pases, un pelo. Pero bueno, todos mis amigos me llaman Gine. ¿Toni? No te voy a hacer nada. Prométeme que me dejaréis en paz. Sí, te lo prometo. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Seguro? ¡Que sí! Nada que hacer. Yo me largo esta casa de locos. Seguramente fuera se aluciona más cosas también. Edgar, como salgas por esa puerta, ni se te ocurra volver. Dais pena. Yo no he hecho nada. Yo no he sido, de verdad, no. De verdad. No. Yo no he hecho nada.